Hola chicos, estos películas en la madrugada y en esta ocasión vamos a hablar sobre el batimóvil y más en particular sobre los autos que veremos en pantalla el próximo 2022 ya que tenemos nueva película de Batman interpretada por Robert Pattinson con este nuevo batimóvil y tendremos el regreso de un clásico el Batman de 1989 interpretado por Michael Keaton reaparecerá en la nueva película de The Flash del 2022 y para conmemorar la llegada de este nuevo batimóvil he conseguido la pieza de Hot Wheels aquí podemos ver la tarjeta, es la primera vez que aparece este nuevo modelo que yo creo que lo vamos a ver en diversas ocasiones tanto en sus variantes como su posible aparición en nuevas secuelas o probablemente lo cambien de diseño pero bueno, por ahora tenemos este gran modelo 4 de 5 batimóvil tiene este número de serie y 4 de 5 con este tipo de llantas tipo Pac-Man bueno, así les dicen por esa pequeña muesca que tienen el modelo se ve bastante bien vamos a verlo ahorita a más detalle y por la parte del modelo del 89 tengo varias piezas unas que ya están liberadas el clásico ID y uno de la línea básica los cuales se ven bastante bien tengo esta que es llantas de goma y cuerpo de metal y base también de metal este no lo vamos a abrir ahora en contraparte tengo esta versión de la marca Yado que son los Mini es una versión nano de los Hollywood Rides viene lo que es el Batman del 89 viene el automóvil cosa pingüino un pato y este que lo veremos a más detalle en algún momento vamos a liberar esta pieza y este de Pattinson y muy bien vamos a empezar con el batimóvil de Robert Pattinson me hubiera gustado conseguir otro antes de abrirlo pero yo creo que eventualmente lo conseguiré no creo que sea una pieza tan 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 complicada ahorita me un segundo hacer esto con la mano es un poco complicado aquí tenemos la tarjeta y muy bien la vamos a dejar por acá y vamos a ver esta gran pieza pareciera un auto común solamente modificado de manera amateur por el dueño en este caso que va a ser Batman esta parte parece que está blindada vamos a ver los interiores si le alcanzan la presión yo creo que es una pieza bastante estética se ve muy muy bien tal vez ahora no la están agregando los elementos de murciélago y lo veremos más tarde y por ahora solamente sea un auto funcional que lo proteja y que lo lleve de un lado a otro me gustó la pieza se ve bastante bastante bien y yo creo que Hot Wheels nos va a traer esa pieza de manera constante en otras variantes es algo que suele hacer y yo estoy de acuerdo con esa parte muy bien el auto de Robert Pattinson nuevo agregado a la colección y muy bien ahora vamos a continuar con las piezas de Yadon esta es de la película de Batman Regresa donde Danny DeVito interpreta al pingüino y vaya que va a ser de una manera espectacular y esta es la que se escucha en la casa rimpiéndose bueno y listo vamos a sacar las piezas y listo ya las tenemos aquí fuera como les mencionaba vienen tres piezas solamente el batimovil el auto del pingüino y este que aparece en la película como un control remoto que usa el pingüino para conducir el auto de Batman a distancia vamos a ver si se logra apreciar por el tamaño que tienen ok en un momento los vamos a enfocar mejor vamos a ponerlos aquí ese batimovil vamos a sacar los demás ese del pingüino el auto del pingüino tenemos un patito que hace también referencia o lo hace en referencia en la película de El extraño mundo de Jack y vamos a ver el control remoto es como si fuera un auto de feria solamente con la consola para poder manipularlo se ve un poquito ahorita lo vamos a ver a más detalle bueno este es el paquete de los tres autos de Batman y vamos a hacerles un pequeño zoom y muy bien vamos a empezar con el auto de Batman tiene ciertos detalles como la tapa de la gasolina el frente vamos a ver la base ok trae dos remaches creo que el auto es una bueno aún así el diseño es uno de los mejores que ha tenido el hombre murciélago sin duda es un clásico completamente vamos a ver ahora el pingüino ese es un pequeño pato se ve bastante bien vemos que solamente dos de las tres llantas que tiene gira en este caso solamente tiene un tornillo el pingüino el pato del pingüino se ve bastante bastante bien tiene ahí algunos detalles en la pintura y de hecho este me recuerda a la versión de Hot Wheels sobre un pato común que lanzaron hace algún tiempo creo que esta pieza también está bastante divertida y por último vamos a ver al control del batimóvil claramente debo de ponerle zoom como pueden ver conserva la forma del batimóvil y alguno que otro detalle tiene aquí esta pequeña computadora que usaba como control la parte de atrás es idéntica se puede decir la llanta no tiene ningún tipo de juego de hecho esta es una una base solamente con los tornillos y fue bastante gracioso ver el bosón conduciéndolo muy bien estos son los tres autos de Batman que teníamos para abrir y el de Robert Pattinson vamos a ver ahora que versión es mejor ya que como les decía las dos versiones se van a enfrentar bueno no se van a enfrentar en taquilla ni en la película por supuesto pero vamos a poder verlos de regreso Michael Clayton arriba de este gran batimóvil y el debut de Robert Pattinson con este auto y de momento sería todo estas películas en la madrugada y nos estamos viendo gracias por ver mi video bien aquí tenemos la pared de los autos de películas e iniciamos siempre con los de Batman y ahora vamos a agregar al batimóvil de Robert Pattinson se ve bastante bien entonces vamos a ponerlo por aquí aquí tenemos una patrulla que justo ahora va a ser intercambiada aquí tenemos este auto representativo de la película Cars y yo creo que lo vamos a cambiar por este y que tenemos por acá muy bien ya vamos a empezar la segunda hilera yo creo que vamos a quitar de momento este auto que se le ha y ponemos aquí a este agregado a la colección Robert Pattinson batimóvil a esta y ¡Gracias!